Música Seguimos trabajando en conjunto, seguimos trabajando fuertemente, tenemos competidores de muchos lugares de la comuna, también tenemos, como les digo, varias escuelas que participan en conjunto con nosotros a través de la profesora del taller, quienes hacen los contactos, así que estamos potenciando el deporte, como ustedes saben, el objetivo de la corporación es crear cultura deportiva y una de las formas de crearla es justamente en la competencia y también a través de los entrenamientos. Las escuelas son abiertas, son gratuitas a la comunidad, así que todas las personas, los papás, las mamás que vean esta noticia, acerquen a las niñas al taller, al gimnasio municipal, a preguntar horario, días, para que puedan venir, recuerden que es gratuito, entonces estamos abiertos a recibir a todas las niñas, independiente de las edades, así que tráigala, vengan, participen y se van a llevar una muy grata impresión a través de la corporación. Música Nos ganamos un proyecto, entonces tuvimos que realizarlo para dar muestra de los implementos, del tapete nuevo que tenemos ahora, ya teníamos uno muy viejito, en muy malas condiciones, entonces ahora vamos a estrenar toda nuestra adquisición, ya, y nosotros trabajamos todo el año, tenemos niñas muy pequeñas desde los 4 años hasta 16 años, ya, y nosotros estamos siempre fomentando la gimnasia en las niñas, es una disciplina que se usa con implementos, ya, muy bonita, mezcla la danza, el folclor, la gimnasia, y esa es la idea, de fomentar y llegar a todas las niñas para que se vayan incorporando y vayan practicando esta rama tan bonita como es la gimnasia rítmica. Estoy muy feliz por este campeonato, y es mi primer campeonato de Quintero, empecé de los 6 años aquí, y estoy muy contenta por esto. Música